El día de hoy me gustaría venir y presentar a los cinco pollitos de engorde que compramos hace días y también me gustaría aparte de mostrárselos me gustaría venir vacunarlos porque hay que vacunarlos voy a estar vacunando a estos cinco pollitos que compramos a los 11 que ya teníamos antes y a las tres de engorde y aparte de eso vamos a estar haciendo un comedero como el que hicimos la otra vez acuerdan que les hicimos uno pero necesitamos otro más sólo quería venir y mostrarle bien a estos pollitos vean así es como se ven ahorita según tienen tres semanas los vamos a estar vacunando contra es una vacuna que se llama triple aviar ahí más adelante les voy a dejar bien la información de cómo es pero vean así es como se ven miren pequeñitos pequeñitos entonces para hacer el comedero vamos a necesitar un pedazo de tubo de agua pluvial de tres pulgadas un pedazo de madera reciclada no importa qué clase madera es y un pedazo de regla esta es de dos cuatro por dos y de herramienta necesitamos un cerrucho cierra caladora un barreno unos tornillos y un marcador para comenzar les voy a mostrar bien la idea que es lo que quiero hacer entonces esa es la idea la regla de cuatro por dos la vamos a cortar a la mitad del pedazo de tubo le vamos a cortar un pedazo de arriba y el pedazo de tabla sólo le vamos a hacer una rueda para que la rueda nos vaya a tapar este pedazo así está la idea vean ya tengo uno pero necesito hacer otro vamos a comenzar en marcar la vamos a dibujar el tubo en la regla ya cuando tengamos el tubo dibujado acá en la regla lo vamos a vamos a cortar hasta tres cuartos del lado de arriba con la sierra caladora vamos a cortar y vamos a cortar este paso sólo no vamos a quedar acá ahorita les voy a mostrar bien para que no se confundan entonces a esto me estaba refiriendo aquí vamos a venir y vamos a cortar el círculo que habíamos dibujado y la parte de arriba porque si cortamos el círculo y lo vamos a querer cortar después va a ser muy difícil entonces antes de cortar la pieza completa sólo le vamos a cortar la pieza acá a esto es a lo que me refiero ya cortamos la primera pieza era lo que yo les decía que sólo íbamos a venir a donde habíamos marcado y vamos a cortar sólo el pedazo porque es lo que vamos a usar de tapadera por ejemplo esto vamos a venir acá y lo vamos a poner de este lado miren tenemos la primera pieza vamos a cortar ya la segunda pieza pero para que se les haga más fácil sólo corten la pieza no corten la pieza individual y luego hagan el círculo que se les va a hacer más difícil mejor cuando tengan el paso de madera con la misma madera para que la puedan maniobrar bien sólo vienen y van cortando así como ahorita sólo voy a comenzar a cortar de este lado horizontalmente o de derecha a izquierda de aquí para acá no tenga esto voy a comenzar a dibujar a cortar la media luna cuando ya tengamos las dos piezas vamos a agarrar una y lo vamos a usar de molde podríamos decir vamos a ponerla acá al frente y sólo vamos a dibujarle donde es donde necesita que cortemos el tubo para no cortarlo ni muy grande ni muy pequeño es sólo lo está haciendo aproximado entonces vean de dónde está esta línea a esta línea vamos a hacer una línea correcta para acá otra línea que lo vamos a que ese es el plazo que le vamos a cortar cuando vayan a cortar el este tubo tengan mucho cuidado para que no se les vaya a astillar para que no le quede así muy muy quebrado para que se vea bonito si no tienen la herramienta no se preocupen sólo vengan y más que todo como que improvisen las cosas así como ahorita no tengo una regla estoy usando un pedazo de madera entonces vean acá amigos ya tengo las dos líneas donde tengo que cortar entonces ahorita con mucho cuidado para que no se me vaya a quebrar voy a venir lo voy a cortar acá y acá y sólo me va a quedar esta parte de abajo y ahí queda ya tenemos la pieza ahorita que tengamos la pieza es donde vamos a venir y vamos a atornillar estas dos que ya teníamos son las que vamos a atornillar acá que es lo que nos van a dar esa especie de de como de comedero que queremos no sé si ya comienzan a agarrar la idea de lo que estamos haciendo ahora nos toca trabajar con la regla que les había dicho que era cuatro por dos vamos a venir le vamos a cortar el pedazo del tamaño que nosotros querramos con el serrucho para que sea más rápido siempre que vayan a cortar con cuidado ya tenemos las dos piezas que necesitamos ahora ya lo podemos armar ya tenemos todo el primer paso va a hacer venir y ponerle un tornillo acá de este lado de este lado y del lado de en medio de acá y de acá tenemos el primer lado vamos a hacer lo mismo en el segundo ok vean amigos ahí tenemos la parte del comedero aquí es donde vamos a venir le vamos a echar la comida ahora sólo nos faltarían las patas que son estas se lo podemos hacer de diferente manera dependiendo como queramos dependiendo el tamaño de los pollos si son muy grandes lo podemos poner del lado que sea de 4 pulgadas para arriba o sea 10 centímetros así o si todavía son pollos pequeños como los que yo tengo los vamos a poner así sólo doblados miren vamos a ponerlo recto que se vea bonito y le vamos a poner un tornillo de cada lado y eso es lo que no lo va a sostener vamos a esos dos tornillos ahí vamos a estar terminando de este comedero improvisado con materiales reciclados tenemos uno y en el otro y como todo trabajo siempre hay que venir y hay que probarlo vamos a ir a probarlo con los pollos ahorita vamos a probar a ver qué tal nos quedó el comedero improvisado con materiales reciclados ya saben amigos como lo hacemos acá pues ya se subió uno ese es una buena señal ya está rascando eso es bueno viene el segundo va a poder comer como les decía la tabla la pusimos acostada para que no estuviera muy alto porque se lo hubieran puesto para el lado de arriba no hubieran podido venir ellos y comer pero miren ahorita veo que si les gustó eso es bueno muy bueno pues vean el comedero si les quedó bien ahí están comiendo vamos a pasarnos al siguiente proyecto que es venir y a vacunar a las 19 veces que tenemos voy a entrar a la cocina y vamos a preparar la vacuna y ya voy a salir después y ya comenzamos con la vacunación esta era la vacuna que les dije que iba a comprar se llama triple aviar y según ayuda con el newcastle bronquitis y el gumboro cepa y andan bien relajados ahí en la comida comiendo y dentro un rato ahorita voy a comenzar a vacunar a las grandes y ahorita sigo con ellas acá es a donde tengo las grandes estas son de van para nueve semanas y éstas ya tienen como dos años entonces voy a ir vacunando una por una sólo se le echa una gota en en el ojo si dan nervios a hacer esto pero es para su bien esta va a ser de la última de las primeras 11 y luego me van a faltar las 5 que compré y las y me van a faltar las sin y las 3 ya grandes vean cómo se les ve el ojo esta es una de las grandes se necesita más fuerza ya terminé con las 11 medianas con las 3 grandes y también faltan las 5 pequeñas y ahí vamos a estar terminando con la vacunación para toda su vida de esas gallinas sólo se esa sería la segunda vacunada que recibe entre más pequeñas están es más fácil porque no pelean mucho y no pican tanto lo que estamos haciendo acá no es para dañar las las estamos haciendo para protegerlas porque si les da el newcastle esa enfermedad que de una de las mata esa enfermedad no tiene cura lo que sí tiene es hay que prevenir primero hay que prevenir la enfermedad entonces vamos a hacer las últimas dos bien ahí está sólo me falta esta que no se me vaya a confundir y ahí vamos a estar con la vacunación amigos y estas fueron todas las vacunas que estas gallinas van a recibir en toda su vida ya no van a recibir ninguna otra vacuna al final ese fue mi día amigos les presenté las cinco pollitas que compramos construimos ese comedero para ellas y también las vacunamos espero que les sirva de algo más que todo como vacunar a sus propias gallinas para que no tengan que estar pagando un veterinario si les gustó el vídeo denle like compartanlo si no se han suscrito al canal suscríbanse siempre subimos vídeos interesantes sobre temas de huertos o interés botánico y de vez en cuando un vídeo como estos de gallinas pero son parte de mi huerto cuídense dios los bendiga adiós